Y la hemos recibido con beneplácito, ya que precisamente la avería fue resuelta en el día de ayer, justo con la denuncia que se hiciera aquí, de INAPA, frente al... ¿cómo era? Al CAIPI, al INAPI. Sí. De la calle Castillo, y donde se restableció el servicio de agua. Se intentaron resolver a otras averías, pero se le dará continuidad. La persona de aquí, de la calle Inver, el edificio, debe ser esa misma persona la que debe de ayudar a no producir esos escapes de agua, porque tiene, si te fijas, es como un filtro donde cuando se llena, sale el agua por esa vía. Pero dicen que no la han localizado a los responsables. ¿Qué problema? Porque está dentro del edificio, de un local. Y eso es perjudicial. Miren, con respecto a lo que trató Amado, le voy a dar unos toquecitos solamente a lo que yo había pensado y qué bueno que Amado lo planteara y que hemos quedado en acuerdo los tres, que somos los que estamos ahora mismo presentes en el espacio, para hacer el llamado al Consejo Nacional de la Magistratura y se pueda hacer una innovación y prorrogar, prorrogar la fecha de salida del presidente actual, Milton Rey Guevara, por sus aportes, por ser este un tribunal de alta calidad y de necesaria existencia para la vida constitucional del pueblo dominicano. Al ser este un tribunal joven, no así los tribunales constitucionales, de los cuales tenemos bastantes experiencias, decisiones importantes en Iberoamérica, como Colombia, ¿verdad? Sí. Que es un referente. Lo cita mucho, el TC dominicano cita mucho a Colombia y cita mucho a España. España y a veces Chile. Y veces Chile. Sí. Entonces, cuando tenemos referentes de esta naturaleza, no así con los demás jueces, que esa es la otra parte, que deben salir ya por periodos. Pero hay que advertir también, como punto de referencia, evitar que caiga en mi mano de abogados como, ¿cómo se llama? Siempre se me va Cristóbal Rodríguez, que son innovadores constitucionalistas, muy ceñidos a los intereses foráneos. Y ya tenemos sentencia en la que ha aparecido Cristóbal Rodríguez, como constitucionalista o técnico, en la Haya, como técnico de los intereses, de los derechos humanos, para condenar a República Dominicana. ¿Tú te imaginas un abogado de esa categoría, con conocimiento como lo que él tiene, pero dedicado al mal? Es un académico que hay que respetarlo, pero ha tenido en su background, porque es lo mismo que a mí me presenten. Francis, tú puedes defender, tú puedes ser abogado de un narcotraficante, conocido. Yo nunca he tomado caso de esa naturaleza. No me interesa ese dinero. Ni como profesional, hay bastantes profesionales que se dedican a eso. Como vocación. Recuerda, Francis, escúzame que te interrumpa, recuerda que tú no defiendes el hecho, tú defiendes el derecho. Pero, el derecho que pueda tener este, que lo defienda otro. Ok, exacto. Es lo que entendí. Ya es una opción, pero tú defiendes el derecho. Sí, no, no. Ese background profesional no entra en mí, en mi convicción profesional. Lo único que proscriba, y no puedo negarme a asistir a alguien que lo necesita, porque recuérdate que aquí existió el abogado de oficio, el abogado que de momento un tribunal le decía, abogado, póngase la toga y venga aquí a, pudiera ser. Pero también le diría que al desconocer el proceso, estaría yo afectando los intereses y el derecho de esa persona y no le sería lo más propicio mi defensa, porque yo no estoy empapado de su situación. Y desconocco. Entonces, me inaigo, porque es una convicción. Pero ¿cuántos abogados es así? Que definen qué es lo que es y cuáles son las materias que actúan. Porque está por medio también en los intereses del imputado. Claro. Por encima de los míos, precisamente por lo que tú acabas de explicar, y está correcto. Se defiende lo que tú representes el derecho de una persona que se convierte en tu cliente. Claro, y no solamente eso, sino que la persona, recuerda que se presume y así debe ser, no se debe presumir, se debe tratar como inocente hasta tanto que ya una sentencia que haya adquirido el valor de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces así lo determine si es culpable. Yo en esos casos... tú pudieras ser que esté defendiendo a una gente que lo tenga acusando de narcotráfico, pero que resulta ser que no lo sea. Que no lo sea. Y sabemos que aquí se puede preparar cualquier situación caso como ese sería una excepción. Recuerda de... Si yo lo conozco. ...el dirigente de Mosca que le pusieron droga. Sí, sí. Y los muchachos de la peluquería de San Cristóbal. Bueno. No, no, en Montecristo que también le pusieron droga. ¿tú recuerdas un acto que hizo la DNCD a la casa de un señor ahí en Bihau? No, no, no lo recuerdo. Sí, la de señor este que tiene... Que padre de... No vehículo viejo. Sí, correcto. Antiguo. Antiguo. Le pusieron droga. No, no, intentaron hacer un allanamiento que después fue una equivocación. Ahí yo estuve. Ah, ok. Ahí yo estuve. Por el abuso. fue un Ford Palito, un Ford de 1930. Sí. El señor hirió a uno de esa época porque ellos lograron entrar rompiendo la puerta. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que saber que el abogado o los abogados que pudieran estar cercanos a ser evaluados reúnan unas condiciones excepcionales por encima del resto de los abogados y sobre todo conocer lo que se tiene entre manos, lo que es la decisión última y única del Tribunal Constitucional quien evalúa en todo el escenario las actuaciones y la calidad de las normas hechas por legisladores dominicanos que no todos lo tienen en conocimiento porque no todos son abogados y muchas veces se van los conflictos se ven afectados de un grado de inconstitucionalidad como decía Yerjan que ha depositado o en el entendido del procedimiento del archivo provisional deviene en una inconstitucionalidad porque deja atado a este que sufre la situación cuando ya se ha determinado por el Ministerio Público archivar porque no tienen pruebas suficientes para continuar el proceso incluso conversando con algún con un fiscal y me decía el fiscal me recibe el nombre para que no lo vayan a fusilar ahí que no solamente el archivo provisional es inconstitucional sino también el archivo definitivo porque aunque te libera te deja el caso como que no se conoció pero que pudo haber ocurrido entonces lo correcto es que se suba a juicio o que se le quite el término de archivo porque la palabra archivo suena como que está guardado ahí y un juez lo destruya exactamente que sea un juez que tome la decisión conforme a donde no hay no hubo no habrá y ahí en el archivo hay un tema de separación de funciones y hay un tema de que quien lleva la acusación es el Ministerio Público es el que decide es el que decide si continúa o no continúa con la acción correcto pero ya tú lo has puesto en mano del juez entonces quien debe decidir el resultado final de ese proceso es el juez no que el Ministerio Público te diga te lo archivo porque la palabra archivo suena como que pudo haber ocurrido pero yo decidí no seguir investigando no seguir con el proceso pero fíjate en ese aspecto el juez del documento del plan es el fiscal y también eso deviene en un acto de indefensión e inconstitucionalidad puesto que no interviene en la parte y se queda el el reo bajo el yugo de una figura jurídica que debemos resolver bueno bien gracias Francis